hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas bellas hoy les quiero compartir un súper vídeo de unas liquidaciones súper súper buenas que encontré en walmart para ustedes sé que les van a encantar así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar bueno mis chicas bellas vamos a comenzar a mostrarles toda esta liquidación que encontré en walmart espero que ustedes también la encuentren espero que ustedes encuentren muchísimas cosas más que yo pero bueno estoy bien emocionada porque hay un montón de cosas súper bonitas para la casa hay muchas ollas muchas instapod súper económicas muy buenas así que bueno dejémonos de tanto la bla 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 y comencemos miren esta de aquí esta crock pot está súper buena mis chicas está por el precio de 25 dólares y miren tenemos esta instapod esta estuvo en especial en black friday y miren su precio regular es de 100 dólares y ahorita walmart lo tiene por 59 dólares chicas 59 dólares tenemos esta super olla súper precio está muy buena también está esta otra crock pot que bueno es la que es la que les mostré aquí arriba esta creo que se me hace un poquito más grande o es la misma creo que es la misma si ésta está por 25 dólares esta es la que les mostré ahorita ahí es esta de aquí esta es de 6 y no sé de cuántos de 8 de 8 de 8 de 8 esta es de 8 aquí está esta de 45 dólares su precio a 79 con 84 y miren es esta de aquí de esta marca que es la de aquí abajo este está por 45 dólares y también tenemos esta otra de aquí por 30 dólares también hay esta niña que les voy a mostrar porque aquí está abierta o sea se la puede ver esta niña su precio normal era de 89 dólares y ahorita está por 49 dólares se ve algo así esta de aquí no se me hace tan económica porque su precio regular era 29 84 y ahorita está en 21 dólares también está esa de aquí arriba me chicas por 15 dólares por 15 dólares hay mucha 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 liquidación que ustedes pueden aprovechar este en lo que es homar también está esta otra instapod que es como más fancy que es como creo yo creo que es digital y toda la cosa está su precio regular era 149 dólares y ahorita está por 79 dólares recuerden mis chicas que todas las tiendas son diferentes pero cuando ya empiezan a poner la liquidación en una tienda ya empiezan las demás a empezar a sacar las cosas así que pues para que ustedes estén listas miren esta de aquí se me hace que es esta de acá arriba no esta es otra esta es otra esto está por 45 dólares esto está por 45 dólares esta otra crop o está por 30 dólares la que se ve así y esta de acá que es otro tipo está por 35 dólares que es esta de aquí está que lo podemos que la podemos ver esta está por 35 dólares iguales de 8 aquí abajo está la que les mostré esta está por 79 dólares que se me hace súper bueno el precio porque estaba en 159 y ahorita está en 79 dólares varias cosas mis amores varias cosas para que ustedes puedan aprovechar en lo que es la sección de la casa también tenemos lo que son estos hornitos estos hornitos son súper 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 prácticos y este en lo particular me pareció tan bien diseñado es horno y aparte de eso mis chicas es tostadora aquí tiene pues para la tostadora aquí tiene para calentar las cositas o las cosas que ustedes quieran hacer y miren es tostadora y horno dice que es dos en uno este está por 40 dólares y su precio era de 74 con 88 miren ahí está no sé creo que esta marca no es tan buena pero se me hizo algo súper interesante dije wow dos en uno súper también tenemos este de aquí este de aquí su precio normal era 100 dólares y ahorita está por 74 dólares no lo puedo abrir mucho porque tiene esta cosita de aquí que no la puedo quitar pero miren es igual como para calentar cositas para no estar utilizando el horno grande este este también está súper bien por aquí tenemos lo que es para hacer los los estos los guapos y miren esto de aquí yo nunca lo había visto meten la mezcla por aquí y ya está ya está el guapo listo sin hacer ningún desastre en la cocina la número uno soy yo mis chicas pésima cocinera me encanta hacer desastre por todas partes por el área de acá mis chicas tenemos también este está se me va el nombre sartén eléctrico esto está por 21 dólares y por aquí tenemos también lo que son los tipo comales también están con un poquito descuento no mucho no mucho pero si tienen descuento como de 5 dólares por eso no nos enfoquemos en esos que están caros este de aquí miren este aquí está por 13 dólares es de esta marca y este de aquí también este es como una tipo planchita que es a miren así estos me encantan para hacer panini son muy buenos para hacer paninis este está por 15 dólares es este de aquí es este de aquí me encanta me gusta mucho es bueno son buenos no he probado esa marca pero son súper útiles miren me encanta mucho para hacer paninis estos así que bueno vamos a seguir recorriendo porque no eso no es todo mis chicas eso no es todo la tienda está llena de liquidaciones de cositas para la cocina miren encontré también estos vasitos de aquí estos están por un dólar mis chicas estos son de los a porcelana y bueno yo los conozco como de los a estos están por un dólar y también pues si es que ustedes necesitan más cositas de platos aquí no hay mucho no hay mucho pero hay liquidaciones si hay liquidaciones miren por ejemplo estos también están por un dólar y 50 centavos vamos a ver qué más encontramos por la sección de sartenes porque vi unas cosas mis chicas que les van a encantar vamos a estar por aquí viendo lo que son éste los tomatodos los tomatodos también tienen buenos precios como saben pues los niños utilizan mucho estos cuando entran a clases y es bueno también tenerlos unos dos que tres por ahí en la casita estos de aquí están en el precio de 9 dólares y también hay estos otros de aquí que están por cinco dólares que son estos de aquí algunos de estos mantienen como que esté el amán mantienen como él los líquidos calientes o fríos mire este de aquí está por siete dólares me gusta este pero este no está en liquidación mire estos de aquí también los mantiene o calientes por 12 horas o fríos por 24 horas esto está por cinco dólares estos son súper bueno súper súper bueno chicas y bueno por aquí arriba también tenemos estos que son para lavar para lavar los sorbetes para lavar este bueno los pitillos como ustedes lo conozcan y las botellas que si es muy difícil para mí si es muy difícil lavar estos están por cinco dólares estos están por cinco dólares mis chicas porque bueno vamos a ver qué más encontramos por aquí por la sección de cafeteras también mis chicas hay mucha 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 liquidación para aprovechar les voy a compartir algunas que están aquí en mi tienda miren esta está por 13 dólares 17 98 su precio estas dos son las mismas también está esta de aquí 30 dólares que pues si solamente está hace café hay algunas que hacen de todo café capuchinos moca chinos todo lo que ustedes tengan idea miren esto también de aquí su precio es de 30 dólares 35 dólares esta de acá es esta esta dice 35 dólares este mejor en la por el área de aquí también de las teteritas también están miren estos de ahí por 11 dólares los filtros estos comúnmente son súper caros estos filtros para las las kervik estas miren estos están por 13 dólares por 13 dólares vamos a ver qué más encontramos por aquí también tenemos estas otras cafeteras estas otras cafeteritas de aquí 25 dólares estas de esta marca de aquí que son más pequeñitas y por aquí tenemos estas que son para calentar el agua 30 dólares que no se me hacen tan buen el precio también está esta ninja que pues comúnmente esta marca ninja es buenísima todos los utensilios de esta más de esta marca son buenos este yo tengo una licuadora ya muchísimo tiempo 109 dólares mis chicas de esta lastimosamente les digo que no me gusta mucho que haga solamente café y este que saquen estas maquinitas así a mí no personal no me gusta a mí me gusta directamente a la taza miren ahí está creo que hace de todo esto sí creo que hace este todo tipo de café miren hasta tiene para licuar dice por aquí como esté un tipo una tipo como licuadorita dice que tiene miren aquí dice como para hacer espuma me imagino 109 dólares es miren llegamos al sector de los sartenes estos de aquí están por 5 dólares miren estas casuelitas por 5 dólares y esas cositas de ahí no sé para qué parecen juguetes están por 450 hay también juegos de ollas de chicas que pueden aprovechar estos que están aquí cuestan 15 dólares y este les voy a mostrar otros también que están un poquito más grandes pero están un poquito más caros pero yo creo que el material es mejor que estos para aquí estamos estos de aquí su precio normal era 60 dólares y están en 45 estos de aquí abajo tienen 10 piezas y están por 54 dólares y su precio normal era 79 con 97 también están estos de acá que también son de 10 piezas estaban casi 90 dólares 89 con 97 y están en 49 no sé qué tan buenos sean traen como una dos tres tapaderas supuestamente son de teflón y toda la cosa yo necesito de urgencia unos nuevos sartenes chicas no se los miento necesito sartenes y hoyas mis hoyas y mis sartenes están para dar pena miren estos en 9 dólares estos se ven súper súper buenos a veces esto me engaña el ojo mío es súper malo para sartenes miren este de aquí dice green life estos están por 15 dólares vienen dos vienen dos no sé qué tan bueno saben chicas déjenme aquí abajo en los comentarios necesito su ayuda de las expertas en la cocina bueno en los sartenes porque yo soy súper mala para esto siempre me meten gato por liebre como dice como decimos en ecuador miren este de aquí está por 21 dólares y su precio regular a 34 con 99 también estos de caminen 25 dólares y su precio era 39 96 estos de aquí dicen daimon colección green life yo creo que estos son buenos no sé chicas se siente también pero el teflón de aquí no sé cuánto tiempo vaya a durar estos están por 7 dólares estos que son como planos que a mí me gustan como utilizarlos como comal están por 15 dólares estos de acá este yo tengo uno de estos que sólo lo utilizo para hacer huevos si me ha salido bueno la verdad pero no sé no me acuerdo cuál era el modelo o en la marca esos están por 11 dólares y bueno miren les voy a mostrar que aquí también hay unos juegos de ollas esos están por 30 no tienen mucho descuento pero este miren aquí hay algo que les quiero dejar saber estos de aquí por unidad cuestan 9 dólares pero aquí está todo el set que viene una olla unas ollas vienen sartenes cucharas y todo lo demás por 59 dólares yo no sé si será buen precio si serán buenos los sartenes no tengo la más mínima idea pero pues por 59 o 60 dólares ustedes qué opinan déjenme saber aquí abajo en los comentarios mis chicas y bueno pues por aquí también están estos de la marca de tasty que dicen que son súper buenos estos están por 11 dólares por 11 dólares este no trae tapadera este de aquí si tiene tapa este miren 11 dólares aquí y bueno en esta sección de acá mis chicas también hay un poquito de liquidación no es tan muy gran la cosa de liquidación pero si ustedes quieren pues también hay cositas como mantelitos como estos pies de para poner en el en la mesa en liquidación así que pues eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy espero que les haya servido este vídeo para que sepan que aquí en walmart hay muchísima 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 liquidación para lo que es la casa no se olviden de regalarme un like al vídeo si les gustó suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo no se olviden mis chicas de dejarme aquí abajo en los comentarios qué tipo de sartén me recomiendan este si creen ustedes que esos de aquí son buenos me gusta el color me siento atraída por el color no les voy a decir que no pero no quiero invertir dinero este por algo que no me vaya a servir así que bueno mis chicas les dejo eso para que me ayuden por ahí y bueno yo me despido las quiero muchísimo y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final besitos bye